Siga y arriba el norte, señor Será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, de ella me enamoré Y aunque nunca la conocí, yo sueño en su querer Y en mis obrosos quiero dormir, escucho cada día la radio De seguro que la vuelvo a oír Del cielo busco mil estrellas, a la luna quiero subir Voy de este lado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy de este lado Y mi deseo no me deja descansar Porque es cierto y yo me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, de ella me enamoré Y aunque nunca la conocí, yo sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio De seguro que la vuelvo a oír Del cielo busco mil estrellas, a la luna quiero subir Voy de este lado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy de este lado Y mi deseo no me deja descansar Porque es cierto y yo me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor ¿Dónde andará? Y mi deseo no me deja descansar